Los equipos, yo sé que en Sudamérica se usa mucho, bueno, yo sé que en Argentina no hay estándar oficial argentino, pero, o sea, por lo que tengo entendido, pero que se hace mucha referencia en el FA. Por ejemplo, nosotros no miramos el FA para casi nada, sino que los estándares europeos son los que corren. Entonces, si vamos a hablar del equipo de protección, lo que es el casco, la máscara, el equipo autónomo y lo que es, los testeos que se hacen para cumplir con el FA y lo que se hacen para cumplir con los estándares europeos es equivalente, similar. Entonces, acá en el socio se dice que el equipo de protección tiene que cumplir con ese estándar. Entonces, no estoy seguro si entendí bien la pregunta o no, pero voy a decir, ¿con qué fin entonces la escuela haría una investigación sobre el equipo? Sabemos lo que tolera porque sabemos lo que el equipo está testeado para hacer, ¿no es cierto? Y jamás estamos diciendo, y no nos importa a un bombero decirle, este equipo tolera tal temperatura, porque son situaciones extremas lo que se testea al equipo. El equipo tolera muy poco exposición de llama directa, 10 segundos, eso es lo que se testea, exposición de llama directa. Y se pone en un horno de radiación simplemente para que no se deforme, para que no haya cambios, y eso se hace en 10 minutos. Y la educación sueca nuevamente va al tema de decir, tenemos que cerrar las limitaciones del equipo, pero tenemos que más que nada, no para hacer cálculo, no para andar yo con un termómetro adentro, decían, ahora estamos llegando a temperatura, ahora tenemos que usar agua, ahora porque si no el equipo se va a renomar. Tenemos que todo el tiempo estar actuando de tal manera de que nunca lleguemos a esas situaciones. Gracias.